Los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz, hoy te cantamos, aleluya. La presencia de Dios entra en tu vida, en tu alma, en tu corazón, recibelo ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cantan a una voz, bendite la vida de Jorge, de Gabrielita, de Mariel. ¡Ey qué! Cantan a una voz, los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz, hoy te cantamos, aleluya. Cantan a una voz, leyes y sacerdotes. Padre, en el nombre de Santo Jesús, oramos y declaramos la unción, la bendición, sobre cada vida, sobre cada familia. Padre, atamos, reprendemos todo espíritu, un mundo principado, potestad, todo diablo, echamos fuera a Satanás. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, suelta la mente, las almas, las vidas, por la santa sangre de Cristo. Padre, atamos, reprendemos todo diablo. Todo principado, toda potestad, brujería, hechicería, leonoteno a Satanás, cualquiera sea su nombre, por la sangre de Cristo que se vaya fuera, 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 fuera. De mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu y corazón, por la santa sangre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, tremenda bendición, tiradme unos coros pentecostales ahí, Joelito. Estamos con todo, premico, miércoles, jueves, viernes, domingo, en casa, en la casa del alfarero. Y aquí se está formando la casa del alfarero también en Miami. Así que estamos con todo. Hemos vuelto a empezar en Miami. Y ¿saben qué? A mí no se me caen los anillos por volver a empezar. Hace 15 años atrás... Eh... ¡Vamos, la palma! ¡Vamos! ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡Vamos, la palma! ¡Vamos! ¡A la lucha! ¡Vamos! ¡Vamos, la palma! ¡Que con Cristo es mucho mejor! ¡A la lucha! ¡Vamos tirando esta Túa! ¡Qué amo Dios! ¡A la lucha! No, 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 no. Voy a llorar Dice Dios Cristo es mi vida Por eso Por eso Por eso Ya puedo encarar Por eso Es decir Esto de mí Ya no quiero encarar ¿Y sabe lo que hago? Dando mis manos Al cielo Tiene el grito Y fuerza Me da A veces me siento feliz Y ya no quiero encarar ¿Y sabe? Algo mis manos Al cielo Tiene el grito Y fuerza Me da Y el coche Dígalo Tiene el cabello Gloria Gloria Ya no voy a llorar Tengo a Cristo Tengo a Cristo En mi vida Gabrielita Isabel Gordito Miguelito Feliz cumpleaños Miguelito Te amamos Hijo Ahí Del alfarero La Rioja El lunes Comencé La obra Nuevamente Abrir una obra Como lo convencí Hace 15 años atrás Allí En Argentina En Argentina En mi amada Argentina En Alexis 5 Bendiciones Compartanmigo Estamos en otro país En otra nación Y es completamente diferente En la nación Que uno vivió toda su vida ¿No? Diga conmigo Volver a empezar Diga conmigo Volver a empezar No es recordar El tema de Alejandro ¿Me acuerdas? Volver a empezar Cuando termina el juego Volver a empezar Y yo soy un hombre Que no tengo miedo Me encantan los desafíos Me encanta Lo nuevo Me encanta Ganar almas nuevas Entonces Está muy fuerte Ah Bájame un poco la música Joelito Haceme el favor Bájame un poquito la música Bájame eso La música de fondo Ahí está Ahí se escucha mejor Avísenme Si escucha bien mi voz Por favor Entonces Le estaba diciendo Que hace 15 años atrás Comencé La casa Belalfarero La iglesia La comencé En nuestro ministerio Con dos personas Era un matrimonio Era un matrimonio Cuando se peleaba El matrimonio Se me dividía La iglesia Dos éramos Dos La pastora Mis hijos Menos a mil Que todavía no había nacido Y Milachi había nacido Parece que tampoco Había nacido Milachi Se escucha bien Gloria a Dios Y la pastora Y yo Y el Espíritu Santo Y empezamos En Joaquín En Joaquín B. González Las reuniones No O sea Dios me había dado Tanto En esa época Era exportador De carne Nosotros exportábamos Carne Una exportadora Muy grande Que se llamaba Canasia Que ligaba Canadá Y Asia Porque la sede Porque la sede central De nuestra empresa Estaba en Canadá Donde vivía mi padre Y abarcaba Asia Que era todo El sector Donde enviábamos La carne Entonces Dios me había dado Tanto 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 Y vendía tanto Que yo decía Dios Tengo que agradecerte No solamente Con mi tiempo Mis ofrendas Sino que Me sobraba Tanta carne Que yo agarraba Los camiones de carne Iba Por las casas Puerta por puerta Señora ¿Quiere carne? Sí Tomá Pum ¿Usted quiere carne? Sí Tomá Pum Y le dábamos carne La gente no la podía creer Me decíamos Papá Noel Regalando carne Entonces Dios siempre ve Todas esas cosas ¿Cómo empezó El alfarero en Argentina? Dando Después de 15 años Y bueno Todos vieron Lo que es El Ministerio Internacional La Casa del alfarero Un ministerio que Abre su puerta Todos los días del año Todos los días del año Los 365 días del año Están abiertos A las 2 de la tarde A las 8 de la noche O sea Y empezamos con dos personas Y hoy somos miles Entonces mire Que todo tiene un comienzo Un desenlace Y un seguir en Dios Porque lo que es de Dios Permanece para siempre Entonces Este lunes Comencé Lo mismo que comencé En Argentina Lo comencé aquí En los Estados Unidos La Casa del alfarero Ha comenzado Aquí En Miami Con toda la bendición En Miami Beach En South Beach Y éramos El otro día No sé Éramos 10 14 Y es volver a empezar Volver a empezar Pero con una alegría Con una felicidad Le doy tantas gracias a Dios Porque hay predicadores Dicen No Yo solamente predico Para multitudes Yo predico para miles Si no No predico ¡Fuera Satanás! Ahí está el diablo Yo también predico Y he predicado para miles Para casi 100 mil personas En estadios El estadio Azteca En tantos lados Pero hay que entender Que el siervo de Dios El siervo de Dios Siempre tiene que predicar O para miles O para 10 O para 20 Tú no te puedes fijar En la cantidad Yo solo predico Para las multitudes Porque ahí es donde Perdiste el amor Por las almas Hijo Usted no sabe Lo bien que me hizo El lunes Comenzar la obra Aquí en Miami Volver a empezar Volver a evangelizar Me hizo acordar Como cuando Era bien jovencito Que yo iba Por los trenes Yo me acuerdo Estaba Estaba enchiflado Siempre estuve enchiflado Pero por Cristo Iba por Arriba de los trenes Me llevía a los trenes A los colectivos Por todos lados A orar A evangelizar Usted no sabe Lo bien que me hizo Le hemos predicado A tantos muchachos La Ocean Drive Es maravillosa A ver Un local Un local Ahí para alquilar Vale 100 mil dólares El mes 100 mil dólares Por mes Nosotros estamos Enfrente De esos locales Y hay mucho lujo Hay mucha playa Pero también hay mucha droga La cantidad de droga Que se mueve En la Ocean Drive Es impresionante Y como le fuimos A evangelizar A todos los muchachos Con la droga en la mano Ellos tenían la droga en la mano Nosotros las predicaban Como abrían su corazón Y aceptaban a Cristo En su corazón Y lloraban ¿Por qué? Porque donde más pecado hay Más sobreabunda la gracia del Señor Cristo Yo he aprendido todo de él Él se movía entre pecadores Él andaba entre pecadores Pero los iba a salvar Les iba a dar el mensaje Los rescataba de la tiniebla Y los traía a la luz Gracias a Dios Ya tenemos todo el sonido Nos han sembrado Miren cómo es Dios Han sembrado todo el sonido Para los lunes de fuego ahí Lunes de bendición De evangelización De la casa del alfarero Miami Un sonido espectacular Ahora va a ver lo que es Micrófonos inalámbricos nuevos Parlantes Voces que suenan No, 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 no El avivamiento de la playa La iglesia de la playa Esta es la iglesia de la playa Del alfarero Así que todos sean bienvenidos De cualquier parte del mundo A recibir la unción La bendición Vamos a hacer eventos En la playa Vamos a hacer partidos de vóley Con los hermanos Con la gente Partidos de fútbol Días de playa No, no Cosas maravillosas Que estamos haciendo Que nuestro lugar Es la playa ¿Me entiendes? Acá nosotros vivimos En la playa Y este es nuestro lugar Miami Beach South Beach Para Cristo Amén Esto es el alfarero Miami El alfarero Argentina Benedico Hoy miércoles No se me quede nadie Amén No se me quede nadie Gracias hija Y esto recién empieza Este es el alfarero Hace 15 años atrás Lo mismo que hemos visto allá Lo vamos a ver acá Ya estamos viendo un local Lo que pasa es que acá Los números son otros No son números mucho más altos Y más la zona que yo quiero Aunque si yo me iría A una zona acá Para allá al fondo Que se yo Por North Miami Y los locales Son mucho más baratos Más grandes Pero Dios me dijo Ocean Drive El lugar más caro Uno de los lugares Más caros De la tierra Ahí vamos a estar ¿Cuánto dicen amén? Y alaba al que vive y reina Amén Dios algo va a hacer Ya mire La primera reunión Nos han sembrado Todo el sonido nuevo El cero kilómetro Dios es maravilloso Hijo e hija Dios hace como quiere Dios se mueve De maneras Que uno No se imagina Amén Así que Usted Para mí que salga Y lleve el mensaje Que me la fe ¿Quién está? Está Johnny ahí De otro lado Johnny Johnny Tírame Unos Quiero Ahora sabés qué Ponemos unos temitas De Alex Rodríguez Este es el fuego Que te quema El mismo Va rompiendo las cadenas Sale Johnny Poneme Alex Rodríguez Hoy está cayendo Miércoles, jueves Viernes, sábado y domingo En la casa del alfarero No me falte nadie Amén Cinco noches de guerra Cinco noches de liberación Cinco noches de milagro Corre a los pies de Cristo Y el ministerio La calle del alfarero Recién está creciendo Aquí en Miami Y no va a parar Como no ha parado En Argentina Dale power Johnny Marianito Abrazo grande Candrita hija Dios me la bendiga Juego santo del cielo Descendió Vamos a la casa Vela alfarero Por el mundo entero Alábalo ¡Vamos al cariño con las palmas! ¡Es el fuego santo de mi Señor! ¡Fuego que del cielo descendió! ¡Es el fuego que me quema! ¡Es mi Cristo! ¡Yo lo siento! ¡Nada se compara! ¡Alámalo! ¡Fuego que quema! ¡Y que libera! ¡Fuego que quema todo lo que está tocando! ¡Fuego que está rompiendo! ¡Fuego que quema todo lo que está tocando! ¡Es el fuego que me quema! ¡Que ahora el viento está rompiendo las cadenas! ¡Oye, está cayendo! ¡Habéis un guiladio! ¡Y está trayendo consigo un avivamiento! ¡Nada se compara su amor! ¡Fuego que conquista todo lo que está tocando! ¡Fuego que quema todo lo que está tocando! ¡Alábalo, señor! ¡Alábalo! Vamos alincante al 42 13 30 05, 42 13 30 07, las líneas de teléfono del Ministerio Internacional de las Casas de Belarpanero en Radio Sion, esta radio que amamos, que ya somos de la familia. Le mando un cariño grande a mi amigo el evangelista Víctor Panarello. Un abrazo enorme. Dios me ha mandado a conquistar Miami Beach para Cristo. Amén. Dios me ha mandado a conquistar Miami Beach para Cristo y lo vamos a conquistar. Lo estamos conquistando. Lo que va a ocurrir acá, con el desenlace del tiempo, con trabajo, con rompimiento, Dios siempre me manda a lugares complicados, ¿me entiendes? Rubén, querido, con todo el fuego, pastora canar Argentina, Miami, mismo espíritu, guerra contra el infierno. Amén, Rubén. Siga echando, demonio, amigo. ¡Fuera, Satanás! Con trabajo, Dios siempre me manda a zonas difíciles. Imagínense que ahí están todos drogados, están todos borrachos. Ahí donde usted ve que yo estoy predicando, no es que son los hermanitos de Galilea. Ahí uno se hace una pistola y se mete. Dios no quiera, empieza a tirar tiros y no queda nada. ¿Me entiendes? Y todavía no hicimos liberación. El próximo lunes voy a empezar a hacer liberación en la Ocean Drive. El próximo lunes. Este lunes estuvo ahí medio... Ahora con el sonido que nos han sembrado, lunes que viene, empiezo a hacer liberación. Mamita, que se agarren, que se agarren todos. Porque el sonido, como la campaña, que llegue hasta donde tenga que llegar y que se machuque el diablo. Amén. Johnny, búscame un tema de... Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo. No, ¿sabes cómo se van a poner los morenos ahí? No sé, yo no sé, van a parecer los muertos vivos. ¡Fuera, canta, canta! ¡Vamos a nuestros compañeros! ¡Fernandita, hija! ¡Alábanos! Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. ¡Vamos a las palmas! Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. ¡Machácalo, machácalo! ¡Machácalo! 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 ¡Machácalo, machácalo! ¡Ale, genio, machácalo! Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. El viernes, el viernes, el viernes, el domingo, el premio del alfarero de Argentina, y los lunes, por ahora, por ahora, en el alfarero de Miami. ¡Lemauer! Porque mi señor tiene poder ¡Pasarle el Cristo! ¡Quieres poder! ¡Pasarle el Cristo! Porque mi señor tiene poder ¡Machácalo, machácalo! ¡Ale, genio, machácalo, machácalo! ¡Machácalo, machácalo! ¡Dale, palma! ¡Uepa! ¡Era no me vuelve! ¡Buena hora, chabrito! Toma tu maleta, Satanás Y vete de aquí ¡Fuera! Toma tu maleta, Satanás Y vete de aquí ¡Fuera! Toma tu maleta Vete de la Ocha András Y te llego criando ¡Fuera! Te tendré que ir de la Ocha András Y a Tanuki ¡Vino el poder de la liberación! ¡Que te llego! ¡Que te llego así! ¡Pisado debajo de mis pies! ¡Que te llego así! ¡Que te llego así! Pisado debajo de mis pies Toma tu maleta, Satanás, y vete de aquí. Fuera, toma tu maleta, Satanás, y vete de aquí. Fuera, toma tu maleta, Satanás, y vete de aquí. Fuera, toma tu maleta, Satanás, y vete de aquí. Lo tengo pisado debajo de mis pies Qué chévere, chévere, chévere así, pisado debajo de mis pies Qué chévere, chévere, chévere así, pisado debajo de mis pies Oiga, 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 Alfarero Argentina, Alfarero a mis hijos de Alfarero Argentina Así como lo vea su pastor, salir a la calle a predicarle a los drogadictos A los borrachos, a las prostitutas, a los mujeriegos, ladrones Usted tiene que hacer lo mismo, amén Vamos a armar un grupo de evangelización No puede ser que la iglesia esté metida para adentro Ese es un gran problema que siempre hubo y habrá A ver, lo que yo veo, lo que yo veo, no en todas las iglesias Pero en la mayoría de las iglesias del mundo Y este es un tema a tocar y me gustaría que dé su opinión Es que están siempre reciclando los mismos hermanos, ¿me entiendes? O sea, tenemos, algunos tienen 10 almas, otros tienen 20, otros tienen 100, otros tienen 1000 Pero no los hacen operar en la evangelización En la evangelización, están siempre adentro de la iglesia Y adentro de la iglesia Y adentro de la iglesia Y ahí vemos Los que se avergüenzan de Cristo Y los que dicen, no Lo que pasa es que no quiero que me vean Que estoy adorando a Dios en la calle ¡Fuera espíritu de vergüenza! Usted me vio a mí como un loco gritar ahí en los centros Pero a mí, ¿qué me importa, hermano? Si el único que me ha dado vida y vida eterna se llama Cristo ¡Aleluya! Yo soy pastor y soy evangelista Mi alma de evangelista de campaña es la primordial Entonces, así como tengo mi alma de evangelista Y lo explayo acá Y estamos comenzando en el Alfarero Miami acá de esta manera como evangelista Usted también tiene que salir a las calles, hijo A ver, algunos dicen A ver, el diablo que dice No, mejor dividamos en la iglesia y pongamos en nuestra iglesia A ver, ese es Satanás Pero el Hijo de Dios dice La miez es tan grande Y no hay quien le previque Que voy a ir a salvar almas nuevas Entonces, Alfarero Argentina de mi alma Vamos a preparar un grupo de evangelización Que salga a las calles a predicar Pero con parlante Con parlante, hermano Se vamos a conseguir parlante Micrófono Y déjalo que te toque Evangelizando Dando volantes De la misma manera de lo que hago yo acá Yo ahora ya compramos Como cinco mil volantes Que habla de Cristo Vamos a mandar a hacer unas remeras Que le pregunté a Dios Digo, Dios Las remeras que vamos a hacer ¿Cómo hago para que el tipo que está borracho No, ahí, drogado Se dé cuenta que no somos un grupo de fútbol Que vamos todos con las mismas remeras Si somos de Cristo Y me mostró una cruz Entonces, le vamos a poner la remera a una cruz Porque el mundano O sea, esto es una manera de evangelizar Aunque yo no uso cruces Pero el tipo que me ve Que viene caminando de frente En medio borracho Así que no sabe Y lo encaramos de a cinco De a diez Con la misma remera Dice, estos son policías O son de un equipo de baje Pero cuando vea la cruz Va a decir La cruz ¿Dónde murió Jesús? Entonces vamos a ponerle A las remeras Del alfarero Miami Una cruz Para que vean Que venimos de parte De Jesucristo, ¿no? Pero Ahí se les va a predicar Y se les va a enseñar Que Jesucristo no está en la cruz Sino que Él murió Y resucitó Él ya no está en la cruz Está más vivo Exactamente De estrategias De bendición Para que el tipo Que te ve Más en una zona Tan complicada Como esa Sepa que vení De parte de Dios ¿Me entiende? Porque uno ve una cruz Y seguía dice Jesús Entonces las remeras Van a tener una cruz Grande Agradecemos también Que nos han sembrado Todas las remeras Una familia Que sembró Todas las remeras Para la evangelización De miami Y bueno Va a tener también Jesucristo vive ¿No? Así que Lo mismo hay que hacer En Argentina Alfarero de mi alma Argentina No nos quedemos Bueno pastor Pero el alfarero de Argentina Ya está armado Todos los días Daba gente ¿Pero qué tiene que ver? Como yo siempre le digo A la gente A ver Cuando estaba allá Y salí a hacer campaña Al aire libre Y me decía Y alguno me decía Pastor ¿Para qué más campaña? ¿Dónde metemos la gente? ¡Fuera Satanás! Me decía yo Bueno No se trata De dónde metemos la gente Se trata De la necesidad De que el pueblo Necesita a alguien Que les previque Que el pueblo Necesita Alguien que sea Luz en la tiniebla Y la única manera Que puedes entrar En lugares complicados Como entramos nosotros En la casa del alfarero Es con la liberación Porque si tú no vas Con liberación Ahí te come el diablo ¿Me entiendes? Porque vas A enfrentar al diablo A arrebatarle Las almas al diablo Y a llevarlas A las pie de Cristo Entonces alfarero De mi alma Vamos a armar Un grupo Hay un grupo Pero lo quiero Más activo todavía De evangelización Con megáfono Con parlante Con bandera Y somos de Cristo Y déjalo que te toque ¡Dale Power Johnny! Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Señor La sangre de Cristo La sangre de Cristo ¡Ah sí! La sangre de Cristo ¡Tiene poder! La sangre de Cristo ¡Tiene poder! La sangre de... ¡La mano arriba! ¡Tiene poder! La sangre de Cristo 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 ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! ¡Bachácalo! ¡Así, así! ¡Bachácalo! ¡Tómalo con el Señor! ¡Tómalo con el Señor! ¡Bachácalo! ¡Bachácalo con el Señor! ¡Bachácalo con el Señor! ¡Bachácalo con el Señor! ¡Bachácalo con el Señor! ¡Bachácalo! ¡Patricia! ¡Arriba a ver la ventura, Patricia! ¡Oye! ¡El diablo está machacado! ¡Topa! 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 ¡Machácalo, machácalo, machácalo! ¡Ahora yo quiero que en sus hogares, usted levante la mano! ¡Levanta la mano arriba! ¡Lo voy a pisotear! ¡Levanta la mano hacia arriba! ¡Así! ¡Lo voy a pisotear! ¡Qué lindo que la familia está en Cristo! Pero claro, hija, cuando vuelva vamos a hacer una cruzada de milagro. ¡30 días seguidos cruzada de milagro en Argentina! Mínimo 30 días para el regreso, que va a ser de gran bendición. ¿Amén? Pero acuérdese que siempre tiene que estar activo, hijo. Siempre. El pastor, ¿cómo vamos para estar activo? Hijo, la Biblia dice que tenemos que estar calientes en el espíritu, ¿verdad? Le voy a explicar algo. Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted hace un asado, ¿no? Cuando usted hace un asado, si tiene todas las brasas juntas, una brasa alimenta a la otra y se prende. Ahora, si usted de todas las brasas saca una solita y la pone allá sola, ¿qué pasa? Se apaga. Entonces el problema es de los cristianos que se apagan cuando se aíslan, cuando se quedan solos, cuando no van a prebicar, cuando no van a buscar de Dios. El problema de los hermanos y hermanas que se unfrían es porque se alejan del fuego. Y pastor, ¿cómo hago para acercarnos al fuego? Es sencillo. Vaya a congregar. La Jalandra 29 es un condicionero para la Argentina. Está abierto todos los días del año. Los 365 días del año estamos abiertos. Entonces usted nos puede decir, ¡ay, no! Yo no, no, no hay días, son pocos días. ¡Fuera, mentiroso, mentiroso, mi diablo! Todos los días tiene culto. A las 8 muy tarde, vas a las 2. A las 2 muy temprano, vas a las 8. Entonces no tiene excusa. El problema de los cristianos es que le meten excusa y excusa y excusa y excusa de alguno, ¿no? Y así están, están endemoniados, están perturbados. No llegan a ningún lado. ¿Por qué? Porque viven metiendo excusas. Y las excusas se enfrían. Y recuerda esto, el diablo come comida fría. Te lo vuelvo a repetir, el diablo come comida fría, no come comida caliente. ¿Me entiendes? Es diferente a nosotros que nos gusta la comida caliente. El espiritual come caliente. El diablo come frío. ¡Fua! Si está frío, se comió el alba. Tienes que ir a congregar. Amén. Tienes que ir a congregar. Tienes que ir a buscar de Dios. Tienes que ir a buscar de la presencia de Dios, hijo. A ver, voy a estar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Tienes que ir. Si usted se queda en su casa, hay que hacer calor porque hace calor. Si hace frío porque hace frío. Si sube porque sube. Entonces, hijo, el excusero, el hermano excusero, nunca recibe bendición. Dios quiere gente de acción. Gente que se mueva en fe. Que dice, a mí no me importa un pepina, me importa un cristo. ¡Fuera, Satanás! Voy a arrebatar mi bendición. Venga a arrebatar su bendición. Mire cómo Dios confirmó. Hicimos esta, ¿qué es? La segunda reunión. No, la primera es esta. La primera reunión que hacemos ahí. Más o menos una reunioncita. Y ya han sembrado todo el sonido para la iglesia. Se da cuenta cómo Dios es quien va proveyendo. Se da cuenta cómo Dios es quien va confirmando. Lo que es él, que a él le agrada lo que hace, que a él le encanta lo que hace. Es él. Entonces, hijo, aprende, aprende. Y acuérdate de eso. La comodidad mata ministerios. A ver cómo es esto. Está muy cómodo en tu sillón. ¿Me entiendes? Está muy cómodo en tu casa. Está en tus autos. Tienes tu bote. Dios me da todo. Gracias. Gracias, Dios. Porque Dios me ha dado todo y más. Pero no puedo estar y quedarme en la comodidad. Porque la comodidad, ¿qué hace? Que te dejen el asiento. Acá estoy bien. Déjame tomar tomate. Fuera, Satanás. Sal de la comodidad y predica. Porque la comodidad te va a estancar. La comodidad, en lugar de confort. ¿Me entiendes? Yo de acá estoy de primera. Lo único que me falta es volver a Argentina. Es lo único que me falta en mi vida. Para estar completo. Pero la comodidad te estanca, hijo. La comodidad te estanca. Tengo todo. Ya estoy bien. Previque toda mi vida, mi juventud. ¡Fuera, Satanás! Sal y predica. Sal y predica. En la calle, en los trenes, donde sea. Sal y predica. ¿Por qué? Porque la comodidad te estanca. La comodidad te bloquea. Aunque estés cómodo, sal de la comodidad. Y ve a hacer trabajo de evangelista. Amén. Dale pavo en esa música. Dale pavo en esa música. Alegría, alegría, alegría. Súbale, súbale, súbale. Vamos, pareto. Dale pavo en Johnny. Bueno, breguito. Tienes gente en esos gores. ¡Muele! ¡Felicidades! 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 8 de la noche, Ocean Drive y la 10, allí te invitamos a las reuniones evangelísticas de la Casa Belalbarero Miami, para que sea impartido, para que sea bendecido, y para que sea lleno del poder del Espíritu Santo, amén, ven y se lleno del poder del Espíritu Santo, y obvio que tenemos respaldo del Supernatural Global Network en nuestra foto de Guillermo Maldonado, porque esta ciudad Dios se la dio a él, ¿no? entonces uno hace las cosas en orden, no es que vas a enseñar me lo que quiero, apóstol, si te gusta bien, si no también, no, no, esto está hablado con él, él dio la bendición y fuimos obediencia, amén no rebelión, como algunos que es un hijo del diablo, que hace lo que quiere y así le va después, se lo come el diablo en dos panes, siempre en obediencia, hacia su pastor, yo soy su pastor, yo tengo a mi pastor, el apóstol Maldonado y todo va en orden él tiene su pastor todo es una cadena de orden amén, una cadena de orden, en el orden está la bendición, en el desorden está la maldición, amén Johnny, poneme un tema para orar me gustaría orar estos últimos minutos que me queda por la gente, quiero orar por tu necesidad quiero orar por tu vida, quiero orar por tu familia, quiero orar para que la unción llegue a tu vida, amén poneme alguna adoración, algo para orar pido el milagro al Señor hijo e hija, el Señor se lo dará amado Dios creador de los cielos y de la tierra Padre oramos por toda la gente que está oyendo este programa radial desde su auto, desde su casa de su negocio, para todos los que están viendo en las redes sociales Padre desatamos la unción, la bendición para cada una de sus vidas Padre atamos, reprendemos, tomarte bañada del diablo, tomo lo que te quiera frenar tomo lo que te quiera estancar Padre reprendemos la comodidad hazte y reprendo el espíritu de comodidad y lo he hecho fuera en el nombre santo de Jesús declaro tiempos de bendición tiempos de prosperidad para tu vida que es pero yo sé que tu presencia que la unción y la bendición están aquí por eso Padre declaramos los cielos abiertos sobre cada vida sobre cada familia sobre cada hogar y que la unción y la bendición llegan a tu vida hazte y reprendo a Satanás lo he hecho fuera de los cuerpos, alma, espíritu y corazones y que vengan a buscar de Cristo en el alfarero argentino en el alfarero Miami y juntos salvemos miles y millones de almas para que el día que nos llegue la muerte usted y nosotros en nuestros hogares al abrir nuestros ojos ninguno termina en el infierno sino que todos vayamos al paraíso eterno celestial al lado de nuestro Jesucristo para la gloria y honrame su nombre amén 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 y amén Deseo insaciable de mismo a ti, mi Dios, entregado y hermoso de ti. Benditos los sedientos, pues tu ser sancará. Lleva hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Lleva hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Hoy se trae y la 10 para comenzar el ministerio y seguir evangelizando con todo el pueblo. Te amo, te quiero, te bendigo. Nos vemos toda esta semana en casa. Escuche este programa todos los días del año, también a las 2 de la tarde, del Ministerio Internacional de la Casa de Paraguay. Un placer, chao. Nos vemos mañana.